Abre poco a poco, abre poco a poco ¡Claudia! ¿Dónde estás? ¡Saldó la luz otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí! El duende le está haciendo algo para que se comporte de esta manera y haga esto Vamos a poner esta cámara ¡Oh! Aquí tengo la super máquina de humo Esto nos tiene que funcionar sí o sí ¡Oh my God! ¡Está jugando! Voy a apretar el botón Cuando se llene todo de humo salimos corriendo y vamos a por Claudia Si veis el duende ¡Apartamos! ¡Oh my God! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Novia! ¡Vamos! ¡Novia! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Oh my God! ¡Atención! ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¡Si no recuerdo mal! ¡Madre mía! ¡Lo que está pasando aquí! Estábamos a punto de llevarnos a Claudia y estábamos a llevarnos a Claudia y separarlo del duende y mirad lo que nos ha pasado hemos visto un montón de humo cuando estábamos a punto de rescatarla y mirad qué ha pasado nos hemos dormido ¡Madre mía! ¡Holra! Llevan candados ¿Lo veis o no? Y los pies estamos atados No podemos Tengo que desatarme un poco ¡Chicas! 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 ¡Mirad cómo estamos! ¡Giselle! ¡Madre mía! Luis, ¿qué nos ha pasado? No lo sé ¡Hola! ¡Y ellas tienen candado también! Mirad, nos han dejado la cámara aquí Pero mira, si tenemos un candado ¿Y ahora cómo nos vamos a desatar? Espera, a ver si puedo hacer algo ¡Los pies! No puedo Tengo los pies atados también Pero están los pies también ¿Puedes o no? ¡No se nos quedaba como... ¡Ah! Es que no, no, no Es que lleva un candado aquí Si tenemos esto, no nos lo podremos quitar Espera, mire, ya aguanta ¡Me duele las manos! Estoy apretando un poco Va, Luis, que tú puedes ¡Tú puedes, tú puedes! No puedo, no veis Que me está apretando mucho Espérate, es que no me veo Ten cuidado, te hagas daño, Luis Ayúdame, ayúdame un poco Espera Así les va la rama ¿Puedes o no, tú? Vale, Luis, a ver si puedes ¿Quieres que te ayude yo? Este de aquí no está tan apretado Mira, mira ¿Puedes? Espera, espera, espera ¡Ay, sí, Luis, sí que puedes! ¿Sí, ya puedes tú? ¿Has oído el cascabel? ¿El cascabel? ¿Se ha oído el cascabel, chicos? ¿Por dónde? ¡Por aquí! ¡Qué broma! ¡Oh, my God! ¡Ah, Luis, que puedes! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Atención, chicos! ¡Oh, my God! ¡Atención, nos hemos podido setar de uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Pone el candado! ¡Pone el candado, mirad! ¡Pone el candado, mirad! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Sí, pero mirad mi mano! ¡Oh, lo tengo todo rojo! ¡Vale, vale! ¡A ver cómo puedo los pies! ¡Venga, los pies! ¡Los pies! ¡Oh, my God! ¡Mire, ya! ¡Ole, esto está muy... ¿Puedes o no? ¡No, que no puedo ni mover las manos! ¡Están súper apretadas! ¿En serio? ¿Y tú, Giselle? ¡Intenta separarte! ¡Tengo infladas y todo de lo fuerte que está apretado! ¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Los pies! ¡Los pies sí que podemos! ¡Chicos, tenemos buenas noticias! ¡Los pies no están con candado! ¡O sea, que puedo desatármelos! ¡Oh, my God! ¡En cualquier momento puede venir el duende! ¡Pero, ¿quién habrá sido, Giselle? ¡Pues, ¿quién va a ser Claudia y el duende? ¿Quién ha sido? ¿No os acordáis lo que había pasado? Sí, sí, sí que nos acordamos. Estábamos... Estábamos a punto... Pero, Luis, ¿qué es de día? Es de día. Claro, es por la mañana. ¿Qué hora es? ¿Qué horas han pasado? ¡Son las 7 de la mañana! ¡Hemos estado toda la noche aquí dormidos! Oye, ¿entonces dónde está Claudia y el duende? ¿Dónde está Claudia y el duende? Si los llamamos... ¿Habéis visto algo vosotros, chicos? A lo mejor... Si habéis visto algo, por favor, ponedlo en los comentarios. Espera, me voy a desatar. A lo mejor están ir al bosque otra vez. No, no, no puede ser. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale a nosotras, por favor! Venga, va, os voy a intentar... ¡Madre mía, cómo os han atado! Al menos poder mover los pies. Mireia, ¿pero cómo te han podido atar así? Ya, pero muy fuerte, nos han apretado súper fuerte. ¡Madre mía! Espera, 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 pero Mireia... ¡Ay, no tires! ¡Ay, que me ha atestado! ¡Que me duele! Oye, chico... ¿Qué te pasa? ¿Dónde deben de estar estas llaves? Es verdad. Necesitamos encontrar las llaves de aquí. Sí, ¿por qué? Espera, espera un momento. Voy a desatar aquí. ¡Ay, Luis, que me ha... ¿Qué? ¡Ay, que me está muy apretado! ¡Ay, pero es que quiero ir rápido, Mireia! ¡Pero no me tires, que me duele mucho! ¡Es verdad! Espera, de aquí, de aquí, Mireia, de aquí. Ya está, ya está. Espera, espera, espera. ¡Ay, ahora! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué bien! Mireia, vale. ¡Ay, ahora Giselle va! Vamos, Giselle. Vamos. Chicos, tenemos que ir con cuidado. ¡Cuidado, mamá! Y no hace mucho ruido. ¡Es que tíralo! Tenemos un silencio, silencio, que no retéis, que en cualquier momento puede estar aquí. ¡Claudia, el duende! ¡Bien! ¡Venga, va! Ya está. ¡Gat! ¡No, el zapato rojo! El zapato no. Toma el zapato. ¡A la atención, chicos! ¡Uy, la tele, la tele! ¡Oh, my God! ¿Qué es eso? ¡Uy, no sé cómo ha salido! ¡Hola! ¡Venga, chicos, es Claudia! Porque intenta separarme. Mirad qué os ha pasado. ¡Tiene una voz rara! ¡Lo estáis viendo! ¡No, es que esa es la voz de Claudia! Ahora debéis superar la prueba. Si queréis que el duende se vaya para siempre. ¡Claro, claro, claro, claro! ¿Ves? Está poseída por el duende, chicos. Tenéis que encontrar las tres llaves de los cantados, que están atadas a vuestras manos. Lo más divertido es que tenéis que dejar los tres cantados con las llaves dentro del cofre rojo que está detrás de vuestro. ¡Allí está el cofre! ¡En la mesa! ¡Oh, my God! O sea, que tenemos que poner... Claro, ¿ves? Esas ideas no son de Claudia. Eso ahí está hablando duende. No, Claudia no haría eso nunca. Vamos a ti. Espera, ¿qué le dice? Tenéis solo cinco minutos y empiezan tres asociados. ¡Vale, vale, vale! ¡Chicos, tenemos que encontrar las tres llaves! ¡Tenemos cinco minutos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde buscamos las llaves? ¡Vení, chicas! Vale, yo puedo mirar y buscar cosas. Por aquí no, por aquí no. A ver, vamos a buscar por aquí. ¡Oh, my God, chicos! ¡Vamos, que nos quedan... ¡Ya han pasado 20, 20, 20! ¡20 segundos! ¡What! ¡Vení, chicas! ¡Me he dado un golpe aquí! ¡Atención, atención, Luis, se ha dado un golpe en la cabeza! ¡Sí, se ha dado un golpe! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Chicos! ¡Cuatro minutos, 18! ¡Vamos a correr! ¡Aca, toca la puerta! ¡El duende! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué susto! ¡Vale, a ver, necesitamos ser... ¡A lo mejor así puedes encontrar mejor! ¡Silencio! ¡Nos queda! ¡Tenemos tres minutos cincuenta y seis! ¡Yo me puedo escapar, pero vosotras no! ¡Vamos a buscar por aquí, chicos! ¡Oye, pero es aquí! A ver, atención. Vamos a hacer una foto. A lo mejor hacer una foto y sale la llave. ¡Es verdad! A ver, a ver. Yo creo que no funciona. A ver, a ver. ¿Foto? A ver, por aquí, por aquí. ¿Para foto? No, 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 no. No sale. No funciona. ¿Debajo? A ver con esta, a ver con esta, a ver. Tampoco. No funciona. A ver, a ver, a ver. No hay nada aquí. Pensaba que había, he visto algo. Pensaba que había, he visto algo. ¿Dónde puede? A ver. ¡Dos minutos cincuenta! ¡Atención! ¡No! A ver, vamos a preguntarle a Flamenco si ha encontrado algo. ¿Has visto alguna llave para poder desatarnos? ¿Pero por qué se gira? Está loco, no quiere vernos. Solo que está poseído también. ¡Vámonos! ¡Puede ser dos minutos cincuenta! A ver, aquí, ¿qué hay? Ya, 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 seguro que hay. Venga, busca. No, aquí no hay nada. ¿No lo puedo buscar? No hay nada, no hay nada. A ver, vamos a pensar. Si fuéramos duende... ¿Qué? Si fuéramos duende, que nos pongan en los comentarios. Si ellos fueran duende, ¿dónde guardaría una llave? ¿Dónde escondería la llave? ¡Madre mía, aquí es imposible! ¡Madre mía, a ver quién encuentra una llave aquí! ¡Oh, my God! ¿Queréis que habrá una llave aquí? Yo creo que allí sería muy, muy difícil. Vamos a buscar en otro sitio. A ver, ¿dónde? Si fuéramos duende, no lo podemos encontrar. Aquí, aquí no hay nada. ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Acabamos de encontrar una llave! ¡Tenemos una llave! Atención, chicos. ¡Ay, qué bien! ¡Oh, my God! ¿De quién será esta llave? ¡A ver, por eso, por eso! ¿Qué nos queda? No, que tenemos que dejarla en el cofre, ha dicho, ¿no? Pero tenemos que abrir y desatarnos. A ver, vamos a probar aquí. Esta no entra. ¿Y en ella sí? ¡No funciona! ¡No! Vamos a probar en este. A ver, ¿qué es él? A ver, vamos a ver. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¿Entonces de qué es esta llave? ¿Seguro? Queda de aquí. ¡Ay, sí! ¡Hemos encontrado la llave! ¡Encontramos una llave, pero no es la que necesitamos! ¡Es la que necesitamos! Vamos a dejarla ahí al cofre. Vamos a tener. Atención, chicos. A ver. A ver. Aquí la tenemos que poner aquí. Vale, solo nos quedan dos. Vale, solo nos quedan dos. ¡Oh, my God, chicos! ¿Dónde podemos encontrar? ¡Un minuto! ¡Un minuto veinte! ¡Una pista! ¿Qué pone ahí? ¡Ulo! ¿Estáis preparadas? Sí. Bueno. ¿Vais a empezar, eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vale, tenéis que ganar para que nos den una pista de donde pueden estar. Vamos, Mireia. Solo tienes que mover esto. ¡Vamos, corre, mueve! ¿Qué tengo que hacer? ¿Te acaban de matar? No puedes dejar que se caiga. Ah, vale, 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 vale. Es que mover y que no se caiga la pelota, ¿eh? ¡Vigila, Mireia! Mireia es malísima. ¡Déjame a mí porque la vamos a perder! ¡Ay, qué pieza, qué pieza, qué pieza! ¡Súper difícil! ¡Vale, muy bien, chicos! ¡Venga, tú puedes! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, estoy a punto! ¡Lo he cogido el punto! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Dónde te despertaste? Podrá desatarte. Podrá desatarte. No puede ser. ¿Cómo, cómo, cómo? No, o sea, aquí no hay nada. Pero ahí no se me da nada, ¿no? Chicos, nos queda un minuto. Solamente un minuto. Por ahí. No. ¡Los cojines! ¡Los cojines, chicas! ¡Los cojines! ¡Los cojines! ¡Aaah! Teníamos una llave justo, justo, justo al lado nuestro. A ver, a ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¡Oh my God! ¡Quedan 50 segundos! ¡Vamos! ¡No, Mireia, lo siento mucho! ¡Era el mío! ¡Se llama Giselle! A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos muy nerviosos, chicos. ¡Sí! 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 ¡Hemos podido! ¡Es el mío! ¡Oh my God! ¡Corre! ¡Es tuyo! ¡Pesate! ¡Y así nos ayudas! ¡Vamos! ¡Más rápido, Mireia! ¡Estira! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos a llevar esto! ¡Vale! ¡Chicos! ¡Tenemos dos! ¡Necesitamos encontrar el último! ¡Dónde puede estar! ¡No ha rotido salvo! ¡Tiene que estar aquí! ¡Chicas! ¡Cada vez que da menos tiempo! Creo que se va retrasando, produciendo la oportunidad. ¡Oh my God! ¡Chicos! ¡Uy! ¡20 segundos! ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Aquí? No creo, si esto es un horno. No creo, ¿no? ¡Oh my God! ¡Mami! Chicos, pero ¿cómo tenemos tanta suerte? ¡No puedo creírme! ¡16 segundos! ¡16 segundos! ¡Corre! ¡15! ¡14! ¡13! ¡10! ¡9! ¡8! ¡No va! ¡No me digas! ¡No va! ¡Ah, está abierto! ¡Corre! ¡Está abierto! ¡Corre! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Vale! ¿Qué ha pasado? ¡Hala la pantalla! ¡Se ha quedado la pantalla en negro, chicos! ¡Ayudadme a sacar esta cuerda, por Dios! ¡Se está haciendo otra vez de noche! ¡Mireya! ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Oh, que me las tenía de poder mover las manos! ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¡Se ha ido por ahí fuera así de verdad! ¡No lo puedo creer! ¡En teoría lo hemos hecho bien! ¡Claro! ¡Mira! ¡Está el cofre rojo! ¡Ahora tendríamos que... ¡Con todas las llaves y con todos los candados! ¡Lo hemos hecho antes de que se acabara el tiempo! ¿Entonces ahora? ¡No lo sé! ¡Se está haciendo de noche otra vez! ¡Pero cómo puede ser ser a las 6 de la mañana! ¡Está tronando! ¡El cascabel subía por aquí! ¡No abras, Luis! ¡No abras! ¡A lo mejor es una trama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Ay, Claudia, qué susto! ¡Sí, sí! ¡Claudia! ¡Claudia, por qué no os has dicho nada! ¡No sabíamos que estabas aquí! ¡No te habíamos visto! ¡Que estás con el duende! ¿Habéis encontrado las llaves? ¡Porque veo que os habéis desatado! ¡Sí, Claudia! ¡Claudia! ¡Es que ha salido en la pantalla! ¿Qué eras tú? ¿No te hablabas tú o el duende? ¡Hemos superado la prueba! ¡Hemos superado la prueba! ¡Nos habían dicho que estarías tú ya con nosotros! ¡Claudia, ¿y esa risa? ¡Claudia! ¡Que se va otra vez para arriba! ¡Claudia! ¡Claudia, que hemos superado la prueba! Pero yo no la entiendo. ¡Ha cerrado la puerta! Vamos, vamos, vamos a ver. De abajo estábamos aquí arriba. De aquí arriba se ha ido ahí arriba. Tiene que cumplir lo que ha dicho. O una de dos. O se está riendo nosotros. O nos quiere hacer bromas, pero nos quiere asustar. Tampoco no hace nada malo. No nos está haciendo daño. Nos está haciendo como bromas un poco pesaditas. Sí, un poco de piezas. Pero ahora, vamos arriba. Ahora ya no se podría ir a ningún sitio porque ya está en la habitación. Dejadnos en los comentarios qué es lo que vosotros harías para acabar con el duende. Porque yo lo que quiero es que el duende desaparezca o algo así. Nos deje en paz. Y si se quiere quedar aquí, que no haga esto con Claudio porque Claudio está super diferente. Yo no quiero que se quede aquí, yo quiero que se quede aquí. ¿Le dijimos en el bosque, en su casa? Claro. Ya se oye el cascabel. Vamos, vamos, vamos. ¡Claudia! Deja la puerta abierta. Vale, no está cerrada la puerta del todo, ¿eh? Son sus lentes, chicos. Parece como que está mirando. ¡Ay! Ha cerrado. Acaba de cerrar la puerta. Oye, tengo una idea. ¿Qué? Si cogemos el duende nos lo llevamos muy lejos. Mira lo que nos ha pasado. Tenemos que hacer solo el duende, coger el duende, como sea. ¡Claudia! No puedo. ¿No se deja entrar? A ver. Lo dejo fuerte. No podemos. ¿Y por qué no podemos? ¿Y por qué no podemos? Claudia, no la veo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está la Claudia? ¿Dónde está? No está. Pues mira, tengo una idea. Ahora que no está la Claudia, vamos a ver si encontramos el duende y nos lo podemos llevar. Vale. ¿Y ahora qué hacemos? Nos ha abierto la puerta para dejar pasar, pero vas a hacer otra vez. El mojo nos quería hacer una entrapa que entrásemos. Claro, yo ya no me fío. Y nos quedaremos ahí. ¿Claudia? 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 ¿Y qué hacemos, Luis? Voy a intentar entrar. ¡Oh! ¡Oh my god! ¡Oh my god, chicos! ¡Acaba de desaparecer! ¡Oh! ¡Está ahí, chicos! ¡Oh my god, chicos! ¡Oh my god! ¡No, no, no, no! ¡Oh my god, chicos! ¡Está desapareciendo Claudia el duende! Hace un momento estaba allí. Y ahora estaba aquí desaparecido. Y se está haciendo de noche. ¡Chicas! ¿Podéis o no? ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Que está ahí! ¡Oh my god! ¡Oh! ¡Claudia! ¡Oh my god! No, no, no puede ser. Atención, está apareciendo y desapareciendo Claudia. ¿Pero esto cómo se puede? Cada vez es más fuerte, no lo entiendo. ¡Chica! ¡Claudia! ¿Dónde debe estar Claudia? No, no hay nadie. Es que puede bajar tres pisos de golpe. Pero aparece y desaparece y se mueve muy rápidamente. No lo sé, yo creo que es que... No, no, es que no más sobre la habitación. Entrado, desapareció de golpe, apareció en otro sitio de la habitación, la ha enfocado, desapareció de golpe y así estamos. Y hasta que apareció fuera. Y nosotros no podíamos abrir la puerta. Y se está haciendo hoy de noche, otra vez. Pero, 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 ¿cómo se puede hacer de noche si hace un momento es las siete de la mañana? No lo sé. ¿Qué hacemos? Yo quiero recuperar a Claudia. Yo también. ¡Oh my god! Uy, otra vez está sonando el cascabel en la puerta. Pero no abras, Luis, porque tiene que ser una trampa. Tiene que ser una trampa. Pues tengo que abrir, ¿qué voy a hacer? ¿Dejar a Claudia sola? No, pero te puedes dejar ahí con la chica. No, es Claudia, es el duende. ¡Claro! ¿Y qué hacemos? Ya, pero tenemos que abrirle, ¿no? Pero si tú puedes abrir, te pueden cerrar ahí y no podrás abrir esta puerta y no puedes entrar por ningún sitio. ¿Qué hacemos? Estará afuera, está lloviendo, se está mojando, tendrá frío. ¿Y si no es Claudia, qué? Tenemos que abrir. A lo mejor el buen ha hecho dos cadillas para que, no sé, habrá hecho algo raro. Vamos a hacer una cosa, no vamos a abrir, vamos a ver qué pone en los comentarios. Voy a poner un comentario abajo y voy a preguntar, ¿abro o no abro la puerta? Y debajo un comentario, ¿sí? Y otro debajo o no. Y los que tengan más likes voy a hacer el próximo vídeo, ¿abrir la puerta o no? O si no, ¿qué haríais vosotros? ¿A ver qué? Está sonando, está aquí detrás. Chicos, lo dejamos en vuestras manos. Vamos, por favor, ir rápido, que tenemos que abrir. ¡Ayudarnos! Por favor, ayudarnos, ayudarnos a ver qué podemos hacer. Por favor. Por favor.